Dios es poder, Dios es poder, oh a ti te alabamos Dios es gloria, a ti te alabamos Dios es gloria, digno eres tú, vamos a acercar a las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir toda potestad, y traer luces en oscuridad, para respetar a los que detengan, es el Evangelio de Dios. Para proclamar por libertad, nueva vida que no puede más, para los que lloran, nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Dios es poder, Dios es poder, oh a ti te alabamos Dios es gloria, digno eres tú, vamos a acercar a las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para reivindirás el pueblo de toda lengua de inundación Le damos su sangre, su amor, es el Evangelio de Dios El resucitó, la muerte de su Padre de la noche vendrá Y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es el Evangelio de Dios Y a Dios, sea la gloria, es la gloria Y a Dios, la gloria, es el Evangelio de Dios ¡Gracias! 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 Contra las muestras de ganar, estaremos firmes en la victoria de Dios. Derivaremos su potestad, con un evento de dignidad, levantado contra Cristo y su libertad. La potestad del aire no nos vencerá, el Hijo nos dio la libertad. Anda estará mal y no bajo nuestros pies, lo crees, y su victoria nos hará. Esta vez que hagamos guerra espiritual, contra las muestras de ganar, estaremos firmes en la victoria de Dios. Derivaremos su potestad, con un evento de dignidad, levantado contra Cristo y su libertad. ¡Bienvenecemos a las vidas del Señor! ¡Bienvenece! Derivaremos su potestad, con un evento de dignidad, levantado contra Cristo y su libertad. Levantado contra Cristo y su libertad. ¶. ¡Bienvenece! Debajo de nuestros pies Quiero celebrar más Por la sangre del Cordero Aleluya Diga el débil fuerte soy Diga el justo limpio soy Diga el pobre rico soy Por la sangre de Cristo Diga el triste alegre soy Y el del perro sano soy Del atado libre estoy Por la sangre de Cristo En la luz está Lavados mis pecados Derrotado ya no estoy Cristo me ha entregado La victoria Y la razón de vivir Y ahora sé Yo tengo el poder Para derrotar Las mujeres derrotar Por la sangre De Cristo Diga el débil fuerte soy Diga el justo limpio soy Diga el pobre rico soy Por la sangre de Cristo Diga el triste alegre soy Y el del perro sano soy Y el atado libre estoy Por la sangre de Cristo Y el del perro sano soy Las puertas de maldad, por la sangre, en el Cristo, vive el sol, he vencido. Las puertas de maldad, por la sangre, en el Cristo, vive el sol, he vencido, he vencido, he vencido. ¡Oh sí! ¡Hemos vencido por la sangre del Cordero! ¡Aleluya! ¡Por la sangre del Cordero! Gracias Señor, gracias Señor, la palabra de Dios dice que son más los que son por nosotros, que contra nosotros. Los de nuestro lado, son más que el adversario, los de nuestro lado, son más que el adversario, nos gozamos, nos gozamos. Los de nuestro lado, son más que el adversario, nos gozamos. ¡Oh sí Señor! ¡Oh sí Señor! ¡Nos gozamos! ¡Oh sí Señor! ¡Nos gozamos! ¡Oh sí! Pero al que está en nosotros, y aquel queนำ gäller está. ¡Oh sí! Si estamos rodeados por el enemigo, Señor tú nos haces bien Que los que rodean a nuestro enemigo son miles de ángeles a nuestro favor Los de nuestro lado son más que el adversario Los de nuestro lado son más que el adversario Nos gozamos, Señor, nos gozamos Lo que está en nosotros y a quien viene el mundo en estar Si estamos rodeados por el enemigo Señor tú nos haces bien Que los que rodean a nuestro enemigo son miles de ángeles a nuestro favor La palabra de Dios dice que en una ocasión el liceo y su siervo fueron sitiados Y el siervo estaba temeroso y decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un ejército muy grande ahí afuera Pero el liceo le dijo, no temas, Señor, abre sus ojos Para que vean que hay carros de fuego Alrededor nuestro Y ellos están a tu favor Ellos están contigo ¿Lo crees? Aleluya Nos gozamos Nos gozamos Nos gozamos Nos gozamos Mayor el que está en nosotros y a quien viene el mundo en estar Mayor el que está en nosotros Mayor el que está en nosotros y a quien viene el mundo en estar Oh sí Señor, gracias por esos cargos Y esa gente de a caballo que está con nosotros Ángeles, administradores A favor de los que andan en el acto de salvación Gracias Señor, aleluya Oh sí, el músico de los El dijo, diómente a vosotros Le diaré al Consolador, el Espíritu de Verdad Que estará con ustedes todos los días, con poder No es con fuerza, un poder Mas con su Santo Espíritu No es con fuerza, un poder Mas con su Santo Espíritu Salmas de la guerra, no son de este mundo Fuertes ser Dios, fuertes ser Dios No es con misericordia, el poder de su amor Fuertes ser Dios, fuertes ser Dios, fuertes ser Dios No es con fuerza, un poder No es con fuerza, un poder Mas con su Santo Espíritu No es con fuerza, un poder No es con fuerza, un poder Mas con su Santo Espíritu No es con fuerza, un poder Mas con su Santo Espíritu No es con su Santo Espíritu No es con fuerza, un poder Mas con su Santo Espíritu Mas con su Santo Espíritu Mas con su Santo Espíritu No es con su Santo Espíritu No es con fuerza, un poder sneaking darüber Es con demonstration es a su Santo Espíritu No es con descenso Es con Dios, fuertes ser Dios Salmo Espíritu Salmo Espíritu Salmo Espíritu Salmo Espíritu Salmo Espíritu Salmo Espíritu Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Nuestro no es amor y poder, mas con su Santo Espíritu. Goyando el trono, junto a que no hablo en la nación Goyan el amor, cantamos con todas las aguas de la nación Goyando el trono, goyando el trono Goyando el trono, goyando el trono Goyando el trono ¡Gracias! Amén. 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 Cuando te amamos Jesús, cuando te amamos Cordeo Santo, precioso Dios, tu hermoso Exencia, Gracias Señor, gracias. 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 Gracias.